Hoy nos encontramos en el Parque de Seguridad porque damos un paso más, avanzamos para promover y también por incorporar a este Parque de Seguridad Vial que lleva 40 años, que fue su aniversario, lo hemos estado celebrando en este año pasado y vamos a dar un paso más por promover y facilitar también la vida a las personas con autismo. De hecho, hoy tenemos al Colegio San Vicente de Pau que va a facilitar esos pictogramas para que sea más fácil el poder enseñar a la gente que tiene esta discapacidad y por eso estamos hoy aquí. Creemos que es una incorporación muy buena al Parque de Educación donde hoy nos visitan del colegio, vendrán los alumnos ahora y al igual que también está la implicación judicial donde tenemos hoy al Fiscal Jefe y tenemos también al juez que está participando con nosotros en las jornadas de acoso escolar en diferentes institutos. Por tanto, yo creo que desde el Ayuntamiento estamos realizando un trabajo importante que lo que hacemos es facilitar la movilidad y la vida de todos los ciudadanos. Bueno, pues por parte de unos alumnos del Aula Abierta de Educación Especial del Colegio San Vicente de Pau se han elaborado una serie de pictogramas donde vienen a ayudarnos a evolucionar en cuanto a la formación que tenemos nosotros aquí en el Parque en Seguridad Vial. Recordemos que el año pasado ya hicimos un aniversario de los 40 años de Educación Vial en Cartagena y esta vez, aunque ya lo tratamos con personas con discapacidad, pues esta vez lo focalizamos con un tipo de discapacidad como es el autismo. En ese sentido, lo que con estos pictogramas nos ayudan a que la relación que puedan tener los alumnos y sobre todo el conocimiento de las señales de la formación y la educación vial sea más asequible para ellos. No solamente para estos alumnos que son los que lo han elaborado junto a sus orientadores y educadores, sino a todos los alumnos de otros colegios que vengan aquí y que con ello consigamos hacer más fácil la Seguridad Vial. Pues bueno, pues mezclando un poquito la seriedad del cargo pero también con algo de sentido del humor porque al final los adolescentes, pues siempre que va un juez a hablarles, pues les surgen muchísimas preguntas. Entonces intentamos darle unas pinceladas, como os digo, pues eso, atemperadas un poquito la rigidez de la ley pues con anécdotas, con experiencias vividas y que los chavales se den cuenta de la importancia que es el respeto, la solidaridad, la empatía con el resto de sus compañeros y que sepan las consecuencias en caso de que no atendieran a esas recomendaciones que les damos. Pues la verdad es que se pena con dureza, lo que ocurre es que falta quizás algo de publicidad o algo de información. Entonces bueno, en ese sentido todo lo que está haciendo la SPAC y con la colaboración de jueces y fiscales pues tratamos claro de que los menores conozcan la trascendencia de sus actos, que muchas veces parece que no pasa nada y lo que empieza en una simple mofa, pues podría terminar en un suicidio. Y claro, cuando se lo dices así a estos niños que están en esa fase de desarrollo, pues les impacta, ¿verdad? Bueno, pues la Fiscalía, aparte de dedicarnos al derecho penal, nos dedicamos también a la protección de las personas con discapacidad o las personas vulnerables. Y desde luego las personas con autismo son personas con vulnerabilidad. Y nosotros pues siempre procuramos que en el ámbito familiar o de las instituciones se den los apoyos necesarios para una correcta y perfecta integración. Esto sé que son unas jornadas relativas con seguridad vial. Yo además soy el especialista en seguridad vial en Cartagena. Y bueno, aplaudir y colaborar con esta iniciativa que todo lo que suponga una mejor y mayor integración de personas con discapacidad y protegerles de los riesgos que se puedan generar en materia de seguridad vial, pues bueno, es positivo, desde luego.